La locura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en la vida, si no creyera en la vida, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¿Qué cosa fuera, qué cosa fuera? La masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera. ¡Cada! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi abuelo se llamaba Leonor, uno de mis abuelos. Cuando yo lo conocí, todavía trabajaba en el ingenio Guzmán, en el ingenio Concepción, en Guzmán, en Tucumán. Y la profesión de él, el título que tenía en el ingenio, y se jubiló así como maestro de azúcar. Y alcancé a verlo en su trabajo, era un trabajo bastante importante, porque era el hombre que decía cuándo estaba el azúcar para cortar, ya se podía cortar. Es decir, era un trabajo que no había tenido un título universitario, pero era un hombre muy respetado en el ingenio Concepción. Me siento identificado con la fuerza de Mercedes Sosa por el hecho de que ha nacido de un origen humilde, ¿cierto? Y ha logrado uno de los grandes sueños de todo provinciano, que es el hecho de conquistar Buenos Aires y parte del mundo. Mi papá, durante 23 noches seguidas, fue tratando de buscar trabajo ahí, en ese lugar. Y le dieron un puesto tremendo, que es en la Sabalera, que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor, mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea, el ingenio, y es un lugar que nadie quiere trabajar, es decir, ningún tucumano acepta casi ese trabajo. Me gusta Mercedes Sosa porque canta la música nuestra. La canción de Mercedes Sosa tiene mucha fuerza, justamente por el origen humilde que es. Además, en sus canciones expresa lo que nosotros sufrimos dentro de sus sufrimientos. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros signado los días sábados, que era el día que mi papá cobraba, y comíamos fideos con manteca, porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados. En los ranchos nací, me llaman el vendeño, y me llaman el vendeño, y me llaman el vendeño, y me llaman el vendeño. Y me llaman el vendeño, y me llaman el vendeño, y me llaman el vendeño, Cuando canto cielo, es el vendeño, que tira de mis venas, me hace gritar al vidalero, el vendeño, yo soy gajo, y dalero, en mi tierra, santiagueña. Mi gaja está enamorada del grito santiagueña, mi gaja está enamorada del grito santiagueña, mi gaja está enamorada del grito santiagueña, santiagueña. Cuando muera, tal vez, me escribe con la tierra, flores que envaina de algalroba, en alguna primavera. Flores que envaina de algalroba, en alguna primavera. Cuando canto cielo, cuando canto cielo, es el vendeño, que tira de mis venas, a seguir, al vidalero, nuestra cristina, yo soy gajo, y dalero, en mi tierra santiagueña. El nombre de Tucumán, el nombre de esta provincia, está sobre todo en lo más importante de lo que tiene cada ser humano, los recuerdos de la infancia, los recuerdos malos y buenos, como son los recuerdos de la infancia de uno, pero sobre todo el recuerdo de la felicidad de mi padre. Tucumán está ligada a la parte más importante de la infancia mía. Mi papá, cuando se enteró de que Matu estaba de novio conmigo, lo levantó. Lo levantó, él me iba a tocar guitarra ahí en la puerta y todo. Lo agarró del saco, así, y lo levantó en anda, y lo llevó como media cuadra, así, y lo tiró en la cuadra. Ahora era un plato verlo a Matu tan gordito, pateando hacia arriba, y mi papá, tan enorme, tan fortachón, un tipo que, aparte de ser estibador, también en el ingenio Concepción lo que había hecho es de recoger los troncos, le tiraban sobre los hombros. Es un trabajo, siempre hizo un trabajo muy fuerte y muy duro mi papá. Esta samba volví a cantarla en mi provincia, desde hace siete años que no cantaba, anoche la canté después de ese año. Desde el norte, bailando en la mano, alegre esa madre, gracias Santiago, al que baila los tucumán, con el entusiasmo propio. Cada cual sigue su parejo, como el novio, con el torno. Media vuelta y la compañera, forman la rueda para seguir, y el gaucho le hace un coré, y el zapateo comienza allí, y el gaucho con su coré, y el zapateo termina allí. Para la sepla no, a la del mar de ti, para la tucumana, mujer galana, naranjo en rojo, como la bella tierra, y los primeros que ha terminado. Se va al otro, compadre. No me olvido, vieras, compadre, de aquellos valles que hacen allí, que tu mano y tu fuma, todos se afanan por divertir, la salida está mal a mí, así se olvida, que hay que descubrir, en Panamá con vino, encarra, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas montañas, quizás, a que la barra pueda seguir, así que falten esos coleros, viejos puenteros, que hagan reír, para las otras no, en la red de ti, para las decimos, que un distanciado, que un de acá, en la tarde que le vial, en el casal, que cago aquí. El año 58 me vine a Mendoza, diríamos que la carrera, como Mercedes Sosa, comienza en Mendoza. Yo venía de cantar, zambas como la de Margarita Palacio, canciones de Antonio Tormo, tuve que cantar una cosa, totalmente distinta, es decir, para mí era una revolución, realmente. La gente de Mendoza, tiene para mí una tarea formativa, en la parte cultural, y también, porque no, un poco política. Muchas gracias. Soy agua, playa, cielo, casa blanca, Soy mar, atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas, como te explico, cosas mundanas. Soy un niño con una teta, techo, mamá, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, no se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Vamos, recibe, contame, todo lo que a vos, te está pasando, porque si no, cuando estás, tu alma sola llora, casi a ti. Hay que sacarlo, todo afuera, como en la primavera, nadie quiere, que a ven, algo se muere. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan, cosas nuevas. Soy pan, soy paso y más, soy la que está acá, no quiero más de lo que quieras dar, hoy, hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame, todo lo que a vos, te está pasando, porque si no, cuando estás, tu alma sola llora, hay que sacarlo, todo afuera, como en la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan, cosas nuevas, 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 días, decime, contame, wash, rué, buenas, semanas, y lugaremas, porque si no, cuando es tanto, pasó la llora, ojalá que no teому, Specialist, no resto, no resto, todo lo fuera, como dice la negra, nadie quiere que adentro algo se muera. Y luego, ablandeándose a los ojos, haga lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nueva Más o menos en agosto del año 58 Yo vengo a Buenos Aires embarazada ya de Fabián Fuimos a vivir a una pensión en la calle Misiones 121 Ahí yo quedé todo ese tiempo que estaba embarazada Mientras trabajaba en dosme, en empaquetadora Que estaba en caballito en ese momento Tuve mi Fabián Mi hijo nació en la clínica Basterrica el 20 de diciembre de 58 Y tenía un grave problema Que tienen todas las madres en esta capital Muchas veces tan tremenda Que no te permiten en las pensiones Tener un hijo chico Es decir, pareciera que los niños ricos no molestan Y los niños pobres sí molestan Entonces me dijo la mujer Pues que cuando nazca su hijo Se tienen que ir de acá Y bueno, así fue Cuando nací Fabián Me tuve que ir con mi mamá a Tucumán Mi hijo tenía unos días Y me fui para... Hasta que mi hijo sea grande Un Tucumán Mira rasgado Papitas chuecas María va... María va... Pisando apenas la arena ardiente María va... Calcina el monte un sol de fuego María va... Temor bombero Palmar estero María va... Quiso la sienta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna De trigo y luna Y de su mano De trigo y luna Y de su mano De trigo y luna Y de su mano Por el tabacal Su beso María va... Y se bebe el sol Que huele a duende María va... Andando el verano De sol y chicharra A flores del monte María O vía tu pueblo Un tren perezoso Resuello y resuello A calles regadas María O vía tu pueblo A pura inocencia De niño pueblero A calles regadas A flores del monte María O vía tu pueblo Y se bebe el sol Que huele a duende María María va... María va... María... María va... 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 Zambita para que cante los humildes de mis pagos Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando Y nosotros esperábamos la esperanza de que nos escuchen Una esperanza bastante dura, bastante tremenda Esa esperanza para nosotros, por lo menos con Matu La esperanza de que nos escuchen cantando no llegó, por lo menos con él El triunfo con el que era mi compañero no llegó Porque seis meses que nos separamos, después que nos separamos El triunfo llegó a mi vida de una manera tan increíble como es toda mi vida Y yo cantando en mi caranguita No teme que era así, con la noche a buscar miel Y tú la quiere el amor, con amor lo hace pa' decir Y yo cantando en mi caranguita Y yo cantando en mi caranguita T ericó Y yo cantando en mi caranguita Y yo cantando en mi caranguita L'aricó Ya cantando en mi caranguita Es América, compañero, ahorita te daré, si lo puedo robar, con mi mano de la navita y te voy a acariciar. Polerita, polerita, ve mi collita, polerita, polerita, color rojita, que bien lo baila, que bien lo canta, oh, mi plaza. Polerita, polerita, ve mi collita, polerita, polerita, color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta, oh, mi plaza. ¡Gracias por ver el video! 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 A veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, pienso que una persona como ella, que realmente ama al país, el exilio le hace mal, es una especie de muerte para una persona así, ¿no es cierto? Como cualquiera que ame el país. Entonces la vuelta para ella es algo necesario, es algo que la hace volver a vivir. Ya la conocía, pero la redescubrí después del exilio y me gusta mucho más la música que hace ahora. Me llega mucho más, pienso que llega mucho más a la juventud. En el año 81 me fui a ver el submarino amarillo, por ejemplo en España, y me admiré y me dio vergüenza de mí misma, por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado nunca a Charlie García, nunca había escuchado a León Gieco, nunca había escuchado a De Tarraguito Ross, no porque soy amiga. Nunca había escuchado a Nito Mestre, por ejemplo. Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. Gracias. 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 Me gusta mucho. Y me gusta también una canción que grabé hace un poquitito con Charlie García y Milton. ¿Qué dice? Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Me gusta a todos y con la que así, pero alguien que se le va a recordar, la verdad, la verdad, la verdad. Te puedo encontrar lo que habrá de hacer de hacer. Mira en todos los días, que en el debate la verdad, me voy a poner en la verdad, la verdad, y ya no no me voy a hacer. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Amar a libertad, siempre la llevarás dentro de mi corazón. Te pueden romper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Amar a libertad, siempre la llevarás dentro de mi corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy les durmé cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Me parece válvulo que la negra haya incorporado rock a su repertorio, porque pienso que es una forma de integrar varias generaciones, tanto las generaciones anteriores como la nuestra, y así tenemos una música única. No puede ser una música para cada generación. Bueno, a mí me parece importante que una persona que toda su vida se dedicó a hacer folclore, tratando de captar los sentimientos del pueblo, se dedique a fusionar de pronto lo que hizo toda su vida, que son las raíces del folclore, las raíces de lo que siente, con algo que también trata de rescatar los sentimientos del pueblo en este momento, que es el rock. Aparte el mambo que tiene ahora de unirse al rock nacional me parece, pero perfecto. Yo tengo la suerte de que mi hijo me ha apoyado en esto, y que nunca me ha dejado caer. Y tengo la suerte de escuchar realmente a los jóvenes, de ser protegida por ellos, pero de escucharlo por otro lado. Mi hijo me pasó un cassette de León Gieco, que me acompañó bastante en el último tiempo en París. Gracias, buenas noches. Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hay solos sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Es un monstruo grande y pisa fuerte Después de un agarrón me araño esta suerte Después de un agarrón me araño esta suerte Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el miedo no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que viene Desahuciado está el que viene Que a marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Cantantes, compositores significan mucho para el continente. En este continente de nosotros, también los niños, nosotros acunamos niños, les cantamos, los mimamos y de repente como los pájaros vuelan, se van y de repente desaparecen también, desaparecen, nos arrebatan los hijos y yo considero que los hijos de nosotros debemos tener un deber no tan solo de demecerlos, de cantarles, de protegerlos, sino que ojalá tuvieran un destino o hayan tenido un destino mejor, un destino de libertad, la libertad de poder elegir, la libertad de la democracia, la libertad que es tan importante en la vida del ser humano y no tan solo, vuelvo a repetirles como les dije hace rato, la libertad colectiva, la libertad del pueblo, sino la libertad de ser cada uno lo que uno quiere y que hace muchos años nosotros no la ejercemos. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos o puedan ser, como en el caso de esta canción, que sus hijos sean libres. Bastante difícil en este momento del mundo, pero ojalá sea así. Como un pájaro libre, te libero vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve, creciendo dentro, y aún sigues castiendo, y descubriendo, descubriendo, aprendiendo, aprendiendo, a ser un hombre, no hay nada de la vida, que no te asompo, como un pájaro libre, te libero vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo, lo vivo y muero, cuando no estás mi hijo, como te espero, es en mí de un gusano, me rojo y cojo, apenas abro un diario, busco tu nombre, como un pájaro libre, te libero vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, hay que andar por la vida, como un mendigo, el mundo está en ti mismo, debes cambiar, cada vez el camino, es menos largo, como un pájaro libre, así te quiero. Yo no tengo miedo de decir esto, ni quiero que ustedes tengan miedo de oírlo. Es importante para que nosotros saquemos los miedos de la cabeza. Hemos vivido mucho tiempo con miedo, yo creo que debemos acostumbrarnos ahora y tener fe en que si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Yo ojalá que sea así, les ruego. Salgo a caminar con la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal, su caudal. Pura raíz de un grito destinado a crecer o a estallar. Todas las voces, todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano. Todas las voces, todas, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, hasta la vuelta. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias, gracias compañero. Muchísimas gracias. Cuando tenga la tierra, centraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, en la vida. Será un dulce rácimo, que en el mar de las uvas, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, te daré a las estrellas. Astronautas de Trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta, donde canten los copiezos. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, en la vida. Será un dulce rácimo, que en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el olor de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 campesino. Sueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo. Y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres, y las mujeres, conmigo. Cantaré, 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 cantaré. Gracias, compañeros queridos, gracias. Cantaré, cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡iviar a tu esperanza con un grito en la voz! Todas las voces, gracias Argentina, todas las manos Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Muchas gracias, gracias compañero, muchísimas gracias Gracias, gracias